Hola Marte, segundo día de la semana, hay que moverse más o menos. Venga, ya se ha acabado técnicamente el lunes, así que sigue siendo una semana de trabajo. Bueno, como os iba diciendo Noticias en Pijama, tenemos uno de los pedazos de noticias curiosas y es que se ha empezado ya por fin la producción de Jaul de Dragón, la casa del dragón, basada en el libro de fuego, en la historia de los Targaryen de Juego de Tronos, Fire and Blood, de fuego y sangre. Teóricamente va a quedar muy raro porque ya si Daenerys y Targaryen en Juego de Tronos ya nos demostró que se les va la flapa con un dragón, o dos, o tres, y treinta segundos de poder, yo no sé cómo que para eso. Pero es muy bueno hacerse la foto de comienzo de rodaje, de producción, perdón, porque están con la lectura de guiones. Muy divertido porque los están todos separados en mesas con la pantallita con el ordenador que parecen estar en un examen. Y dices, eh, qué curioso, y dices, eh, joder, están haciendo algo que normalmente están haciendo en el círculo, todos apegados. No es lo mismo, pero bueno, es una buena noticia de producción, significa que volvemos a todas las series, vamos a volver a todas las marañas, recordad que hoy dicen, cree la gente, no lo tengo ni idea, que vamos a ver nuevas fotos de The Batman, la película de Matt Reeves, con Pattinson, o igual un tráiler, no tengo ni idea, es una rumorología, siempre se dice muchas de esas cosas. La verdad que la semana que viene es mayo, así que May the Force will be with you, y el estreno de Bad Batch, a ese 67 años se estrenaron los 7 samuráis, el año que sean 77 será más divertido, y yo qué sé, pasadlo bien, sin felices, es martes, ¿vale? Quedan cuatro días de trabajo y fin de semana. Eso, es importante. Significa que podremos descansar un ratito, leer, disfrutar, y tengo una pila de lectura nueva. Madre de Dios. Cualquier día os he enseñado la pila de todo lo que hay ahora mismo para leer, y alucináis, hay como un palmo de, yo por qué he comprado tanto, pero si no ha salido tanta cosa en abril, creo. Maldita la artiga del libro. No. No.